¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blaston y estamos... Madre mía, cómo se me ha visto. Aquí en Ark Ascended. Vamos a empezar rápido el capítulo, ¿vale? Vamos a pasar corriendo por aquí. Dios, el espino ese. Uy, Dios, ¿me ha visto? ¿Me ha visto? No, no, no. Vamos a ir corriendo hacia la zona del obelisco verde, chicos, porque he encontrado algo epiquísimo. Y es que en mi... Bueno, en mi búsqueda de notas, ¿vale? Para ir subiendo de niveles y demás, he encontrado algo que no os vais a creer. A ver si lo adivináis en los comentarios. Bueno, qué leches, claro que lo vais a adivinar. He encontrado una cría de Tiranosaurus Rex. Bueno, una madre y una cría de Tiranosaurus Rex. Vamos a ir a salvar, porque literalmente voy a salvar a la cría de Rex, ¿vale? Porque es que la madre no le hace ni caso. Está todo el rato peleándose por ahí. Deja que se bañe sin supervisión, ¿sabéis? O sea, deja que vaya directamente al agua y la verdad es que la cría está siempre a punto de ahogarse. Los bichos le atacan. O sea, como que no la está cuidando bien. Así que nosotros vamos a ir a rescatarla, matando a su madre. La verdad es que hay varias maneras, si no me equivoco, de... ¿cómo se dice? De domesticar a las crías salvajes, ¿vale? Pero bueno, yo la única que conozco es esta, que es literalmente matando a la madre y luego ya reclamando a la cría. Creo que también me dijisteis que había la posibilidad de poder... Vale, vale, vale. Ostras, se ha ido bastante lejos, ¿eh? De poder domesticar a la madre y luego ya a partir de ahí recoger a la cría. Pero bueno, eso no lo voy a comprobar ahora porque la verdad es que son bastante locas. Mirad, es bastante chulo, ¿eh? El color que tienen estos Rexes. No sé contra quién se está peleando. Vale, 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 vale. La cría está ahí. Voy a tener que atraerla fuera del bosque porque lo que no quiero... ¿Vale? ¿Me está viendo ya? Vale, sí, ya me está viendo. Vamos a traerla fuera del bosque para que no haya mayores problemas luego a la hora de domesticar a la cría, ¿vale? Porque no quiero perderla entre todos estos árboles. Ostras, cuidado porque creo que un mordisco me mata, ¿eh? De un mordisco esta Rex me mata. Así que hay que tener muchísimo cuidado. He ido a nuestra base que, como podéis recordar en el capítulo anterior, literalmente, nos la reventó un Carnotaurus. Para el que no haya visto el capítulo anterior, ¿vale? Lo que hicimos fue domesticar a una cría de carno. Pero bueno, no sé por qué de repente vino un Carnotaurus alfa y nos mató a todas las crías que teníamos. Y, bueno, nos reventó la base. ¡Uy, Dios! Dios. Pensaba que se ha dado la vuelta y me mataba. Es una maldita locura. Pero bueno, como siempre os digo, si os gusta Ark, si os gustan los dinosaurios y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita ahora mismo, ¿vale? ¡Uy! Le falta poquito. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, por favor. Me ayudas un montón. Y si me quieres... ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer. Dime, por favor, que no se carga el dimorfodón. ¡Uy! ¿Le da al dimorfodón? ¿En el vuelo sin querer? Yo creo que le da al dimorfodón, ¿eh? Si conseguimos matarlo el dimorfodón y yo al rex... Dios, tío. Cuando se gira así... Creo que si conseguimos matarlo, creo que puedo reclamar a la cría, ¿eh? Por cierto, hablando de la cría, ¿dónde está la cría? ¡Vale, la hemos matado! ¡La he matado yo, eh! Además, la he matado yo. Tenemos que buscar a la cría. Rápido, 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 rápido. ¡Míranla! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! Vale, vamos a reclamarla antes de que se largue. Ven aquí, bonita. No te vayas, no te vayas. ¡Ay, me encanta! ¡Oh, la nivel 127! ¡Se ha quedado muy bien, eh! Vale, pues nos la vamos a llevar de aquí. Ven con nosotros, pequeñita. Se había quedado atascada aquí entre estas piedras. Pero bueno, no te preocupes. Yo te voy a cuidar mucho mejor que tu madre. Ven, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. ¡Qué bonita es! ¿Hembra? Me ha parecido que era hembra. ¡Sí! ¡Oh, la tiene además el color como de Halloween, ¿no? Como si fuera algo que alguien hubiera hecho a través de... Así que, por favor, deja like al vídeo. Por favor, deja like al vídeo. Que esto me ha costado bastante, sinceramente. Pero bueno, miradla, miradla. ¡Qué chula es! La verdad es que me gustaría, por ejemplo, llamarla calabacita, ¿no? Le quedaría súper bien. Suena como un mote que te pondría a tu abuela. Mirad, mirad. ¡Qué chulo es esto, eh! Vamos a recoger carne y vamos a darle de comer a calabacita. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios! Que está aquí calabacita. Tranquila, tranquila. No está pasando nada, calabacita. No estás viendo nada. No estás viendo nada. Tú no has visto nada, bonita. Tú no has visto nada. Toma, carne. Muy rica. Toma, toma. Ahí está, ahí está. Vale, chicos. Pues tenemos a nuestra primera Rex. Estoy súper contento porque la verdad es que es muy buena. Tiene 4.000 de vida. Bueno, tiene 5.000 casi. Tiene muchísimo ataque. Ya sabéis que los dinosaurios que salen salvajes tienen más ataque de lo normal, pero los dinosaurios domesticados no suben tanto, ¿vale? O sea, prácticamente son igual de buenos los dinosaurios salvajes que los dinosaurios domesticados. Lo único que sí que son muy buenos son los dinosaurios criados, que en este caso sería la cría esta. Que, por cierto, creo que le puedo dar imprimación. Vaya amarilla. Vale, vamos a recoger una valla amarilla. Ahí está. Ahí ya me han dado, ya me han dado. No le sube mucho la imprimación, ¿vale? Porque ahora mismo, la verdad es que tardan bastante en crecer. Ahí ya lo habéis visto. Tarda bastante en crecer, pero bueno. Mirad qué bonita es. ¡Ay, calabacita! Yo creo que te voy a llamar calabacita. Dejádmelo en los comentarios, a ver. Pero bueno, vamos a dejar aquí de momento a la cría esta. Y voy a hacer una cosita en dos segundos. Que he visto que había un drop. Y la verdad es que los drops están muy, muy chetados, chicos. Están muy chetados los drops. Así que vamos a intentar... A ver. Recoger esto de aquí. Vale, es un parasaurolophus. ¡Oh, Dios! Vale, vale. Un ascendant de parasau... Bueno, me llevo todo. Y mirad, mirad cuando desaparecen. Mola un montón. Pues estos son los nuevos drops de Ark. La verdad es que... ¡Uy, Dios! Pensaba que me había visto el trodón. ¡Qué susto, tío! Menos mal. Nos vamos por aquí. Muy bien. Y saltamos al agua. Perfecto. ¡Ja, ja, ja! La base. Quiero ir a pasear contigo. Bueno, pues como te vas a venir, pues... Así vas subiendo un poco de imprimación. Voy a ver por dónde la puedo llevar. Porque por aquí estas aguas están infestadas de pirañas. Y, por supuesto, luego por el otro lado están los... Los Spinosaurus. Así que, claro. Va a ser un poco complicado llevar a esta Rex hasta nuestra base. Estoy súper contento. Nivel 127. Dios, es que mirad. Por ahí creo que hay un Spinosaurus. Y ese... No sé si de ahí eso es un raptor alfa, ¿eh? Es que si fuera un poco más grande... Porque peleará. Porque las crías en el Ark normal no pelean. Pero puedo ponerla en neutral. Y vamos a ver si pelea, tío. Es que si pelea la cría puede ser bastante increíble, ¿eh? Vamos a intentar, mirad. Vale, no le queda nada. ¿Peleará la cría o no? Creo que hay una manera. Uy, Dios. No parece que pelee la cría, no. Vale, pues eso es igual que en... Eso es igual que en el Ark normal. Eso es igual que en el Ark normal. Es una pena. Rally point. ¿Veis esto? Ahora se pueden hacer varias cosas. Dándole aquí. Y a ver si puedo intentar quitar esto. No me deja ahora. Bueno, ya veré a ver cómo leches quito eso. Follow, sí, eso es. Sígueme. Tengo miedo, chicos. Es que... Como haya muchas pirañas por aquí... Voy a intentar atraerlas yo. Voy a dejar aquí a la cría. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí hay una, ahí hay una! Vale, voy a intentar atraer a todas las pirañas que haya por aquí. No me lo puedo creer. Como os digo, voy a intentar atraer a todas las pirañas que hay, ¿vale? Para que vengan a atacarme a mí y que luego cuando la cría vaya a pasar... Vale, una piraña afuera. Otra. No me lo puedo creer. Vale. Ostras, es que hay montones de pirañas, ¿eh? Vale, yo creo que así ya vienen, ¿no? O hay que meterse bien del todo el agua. Qué pesadas que son. ¡Ah! Dios. No, que todavía me matan. Oye, ¿por qué no disparo? Vale, otra piraña afuera. Y viene una por ahí, ¿eh? Viene una por ahí. ¡Oh! En toda la cabeza. Perfecto. Vamos a ver si hay más pirañas, entonces. Vale, no parece que haya más pirañas. Pues, hala, ya me puede seguir bonita. Vamos, calabacita. Lo único malo es que la Rex literalmente tarda una barbaridad en cruzar el río. Pero bueno, yo espero... Yo espero que vaya un poco rapidito y cruce rápido. Hay que tener cuidado, como os digo, ¿vale? De que no haya ninguna piraña por ningún lado. Y empiezan a pegarle, así que vamos a tener que tener un poco de ojo con eso. ¡Dios mío, chicos! Hemos pasado ya el río, ¿vale? Y se acercan... ¡Oh, Dios! Se acercan complicaciones. Y es que, por alguna razón... Me han empezado a atacar los dimorfodones estos. Y ya sabéis que los dimorfodones son extremadamente, pero extremadamente peligrosos. Porque, literal, te empiezan a pegar... Y te revientan, como no tengas cuidado, ¿eh? Había un trodón por ahí también. Vale, vale. ¡Uf, qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a recoger todo lo que pueda. Todas las flechas y demás. Ahí está. Y bueno, en principio de momento ya tiene suficiente carne nuestra calabacita, nuestra rex. Nos la vamos a llevar por aquí. Así que ven, ven para aquí. Mirad, eso es... Una cría de Dilophosaurus, me había parecido. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero como que los dinosaurios... Spinosaurios en este juego tienen como una inteligencia nueva suelen todo el rato como estar esquivando piedras y demás para ver cuál es el mejor camino para ellos. Dios, tenemos a un Spinosaurus justo en medio de nuestro camino, chicos. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí a nuestra rex y nos vamos a sacrificar por ella. Porque eso es lo que hace un buen padre por sus hijos. No como la rex que la dejaba ir por ahí. Yo voy a ir a sacrificarme, ¿vale? Por mi hija rex. Y nos la vamos a llevar lejos. O sea, nos vamos a llevar lejos a este Spinosaurus. A ver dónde está. Dios, y también hay raptores. Uy, uy, uy. Se habrán cargado al Spino. ¡Uy, Dios! Ha venido directamente a por mí, ¿no? Vamos, por lo menos me lo había parecido, Dios. Estos bichos son muy peligrosos. En principio, vale, subo de nivel bastante despacito. Siempre matando dinosaurios y demás. Pero... No, 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 vale, no vale. ¡Y corre más que yo! Corre más que yo. Vale, pues no me la puedo llevar a donde la cría, obviamente. No me la puedo llevar a la cría porque si no... Vale, voy a intentar morir lo más lejos posible. Ahí está. Dios mío, tío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El Baryonyx ese, ¿cómo corría? ¿Pero cómo es posible que corran más que yo? Si yo soy súper veloz ahora mismo. Bueno, aquí está mi base, reventada. Me he hecho un... Un mortero nuevo y demás. Aquí he dejado algunas cositas que he ido sacando de los drops. Pero bueno, ahora mismo no me va a servir nada, literalmente. Así que voy a tener que recuperar ahora mismo mi bolsa con todos los raptores y demás que hay por en medio. Esto va a ser complicado. No sé cómo voy a traer a la cría a base. Es que no tengo ni idea de cómo voy a traer a la cría a base. Bien, he recogido dos notas de explorador y... Vale, vale, voy a recoger esto. Perfecto. Y no veo por ningún lado ahora lo único al Baryonyx. Así que me sorprende. Pero estoy contento, estoy contento. Sinceramente prefiero que no me ande tocando las narices. ¿Para qué os voy a mentir? Voy a reparar todo lo que pueda. Esto lo puedo reparar, esto también. Perfecto. Esto me lo puedo poner ya. Muy bien, los pantalones no es que me los vaya a reparar. Pero bueno, pues es lo que hay. Y voy a ponerme aquí las flechas y esto aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos largamos, ¿eh? Nos largamos de aquí. No sé cómo voy a poder reparar los arcos. Pero bueno, yo supongo que será con algo de madera. Con esto suficiente. A ver si puedo reparar este arco. Perfecto. Es que me viene súper bien tener los arcos reparados, obviamente, porque los vamos a necesitar en algún momento. Así que prefiero tener un arco en buen estado que no uno a punto de romperse, literal. Vale, vamos a explorar por aquí a ver si encontramos al Baryonyx de nuevo o algo, ¿eh? Si no lo encontramos, en principio me he dado todos los puntos en velocidad. Ojo, ojo, ojo. Igual estaba por ahí. Como os digo, me he dado todos los puntos en velocidad, así que no... Creo que ahora mismo... Yo debería correr más que él. Dios mío, ¿esos son megalodones o son alfas? Qué locura. Vamos a matar a estos Dilophosaurus. Vale. La vida que tienen estos bichos es increíble, ¿eh? Y ojalá me hubiera tocado una ballesta o algo así en alguno de los drops, tío, que he recogido. Pero bueno, no siempre se puede tener todo lo que quieres. Vale, vamos a traer a nuestra Tiranosaurus Rex. Creo que los Dilophosaurus no atacan a los Rexes, así que perfecto. Bueno, a los Rexes ya sé que no, pero no sé si a las crías. Pero a las crías parece que tampoco. He recogido esta nota de aquí y otra que había por ahí en medio. En total creo que habré recogido como unas seis notas, ¿vale? Y estoy, bueno, no sé si lo habréis visto, pero estoy en el día... O sea, en el día tres en principio, que no lo he cambiado. Porque es que no sé por qué siempre que inicio está en el día siete por alguna razón. Pero bueno, estoy en el día tres, ¿vale? Y estoy en el nivel ochenta ya. La verdad es que las notas de explorador dan muchísima experiencia. Dan muchísima experiencia. Vale, ven para aquí conmigo, bonita. Yo creo que el Baryonyx literalmente se ha alargado, ¿no? Tendría que intentar domesticar alguna otra cría o algo. Pero bueno. Vamos a ver que no entre donde estaban los tiburones esos gigantes nuestra... Nuestra tiranosaurus, eso es importante. Y por cierto, ¿sabéis si hay crías de Tericinosaurus? Porque eso sería súper chetado, ¿eh? Podríamos incluso intentar... Eh... Domesticar un Tericinosaurus solo con eso. Así que eso estaría súper, súper guay, la verdad. Vale, ven por aquí, bonita. Ahí está. Bien, pues vamos a llegar a nuestra base sin mayor novedad. Si no me equivoco, ¿verdad? Voy a poner esto porque estas moscas... Tarde o temprano van a acabar atacando. Así que prefiero quitármelas del medio. Cuidado con los Triceratops, ¿eh? Que no le demos a un Triceratops. Porque se van a enfadar conmigo... Bastante. Y no queremos que eso ocurra. Tío, parece que las libélulas lo hacen adrede, ¿eh? En plan de voy a estar dando vueltas alrededor del Triceratops... Para ver si le pegas. Vale, pues en principio ya tenemos a nuestra cría aquí. Creo que el Carnotaurus Alpha... He estado... Bueno, antes dando bastantes vueltas. Y no lo he encontrado por ningún lado. Así que en principio no deberíamos volver a tener el mismo problema. Tengo muchísimas ganas de que crezca, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de que crezca. Por cierto, ¿puedo crear sillas? O sea, sé que no lo tengo aprendido. Ahí está Rexadel. Pero ¿dónde se hace? Se hace en la herrería, ¿no? Sí. Se hace en la herrería. Así que vamos a tener que tener dentro de poco ya una base. Y bueno, no sé si lo habré dicho ya o no. Pero en comentarios anteriores, ¿vale? En vídeos anteriores me dejasteis que trajera nuestra próxima base en la isla de los herbívoros. A ver, quiero abrazarte. ¡Oh! Ahí está. Pero bueno, el problema es que para ir hasta allí, ya habéis visto el problema que hay. Vamos a ir corriendo, ¿vale? A ver si encontramos algún drop medio decente y cosas así. Mientras va creciendo la Rex. Como os digo, ¿vale? Para ir hasta la isla de los herbívoros es bastante complicado porque tengo que ir nadando. Y el problema de ir nadando es que nos vamos a encontrar megalodones y cosas así que me van a matar en cuanto pase por al lado de ellos. Así que no sé cuál sería la mejor opción. ¿Creéis que debería domesticar un sarco, por ejemplo, ¿vale? ¿Un dino que sea acuático? ¿O creéis que sería mejor hacer una balsa? Lo que pasa es que las balsas, como venga una de las ballenas estas, me revientan, literalmente. Pero literalmente. ¡Dios! ¡Acaba de salir del agua, chicos! ¡Justo cuando iba a pasar! ¡Me he emboscado! O sea... Este bicho es como súper inteligente, ¿no? Mirad, mirad. Entra y sale del agua como... Como Pedro por su casa. Vale, vale, vale. Creo que ahora sí que voy a correr. A ver, ¿correré más que él o no? Ostras, no corro más que él, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que todavía no corra más que este bicho? ¿Cómo es posible, tío? Tengo que subirme alguna piedra, ¿eh? Si quiero salvarme, tengo que subirme alguna piedra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Siempre pasa esto. Vale, vale, vamos a ayudar al... Vamos a ayudar al Pachycephalosaurus ese. Hay dos, hay dos Pachycephalosaurus, chicos. Tenemos que ayudarle, ¿eh? Tenemos que ayudarles. ¡No me lo creo! ¡Le he dado un Triceratops allí! Pero ¿cómo puedo ser tan... Tonto que le he dado un Triceratops sin querer? Y ahora se va a pelear con el... Es que no me lo puedo creer. Vale, vale. Ah, no, pensaba que se iba a pegar con el... Vale, vale, le está pegando el Triceratops, sí. Dios, pero es que está reventado. ¿Qué nivel es ese Baryonyx? Le voy a robar el Triceratops. Aunque sea se lo he robado, ¿sabéis? Ahí está. ¿Pero qué nivel será este Baryonyx, tío? Pero es que, claro, está recuperando vida todo el rato. No, sí, este todavía viene a por mí, ¿eh? Este todavía consigue subir, ya veréis. Está cargando a todas las crías de todo lo que hay por ahí, tío. ¿Lo puedo reparar? No lo puedo reparar. Dios mío, o sea... Literalmente se me ha puesto a emboscar ahí al lado, o sea... Pero literal. Y ahora un Moschok, ¿sabéis? No se peleará con el Tericino, ¿no? No puedo creer que haya pasado por el arco del cuello, o sea... Es que ¿sabéis lo que pasa? Que si voy yo... ¡Hala! Ahora contra otro... Es que literalmente se carga a los bichos de dos golpes, o sea... ¿Qué le pasa a este Baryonyx? ¿Qué le pasa a este Baryonyx? Está viniendo por ahí, ¿no? ¿Dónde está? No me puedo creer que se esté peleando contra otro bicho y que vaya a recuperar la vida de nuevo. Por favor, que está a punto de morir. ¡Lo hemos matado, lo hemos matado! ¡Es Moschops! ¡Me lo ha robado el Moschops! Bueno, la venganza es dulce, chicos. Y digo la venganza es dulce porque literalmente lo hemos matado entre él y yo, ¿eh? Dios, es que me ha emboscado de repente. Dime... Es nivel 135 este Moschops. ¿Qué hay que darle a este? Está... Está asustado. ¿Qué hay por aquí? Se lo ha comido el Moschops, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué quieres? Miel de abeja. Mira, si me pedirías otra cosa te domesticaba por ser el Moschops que literalmente me ha salvado la vida, ¿eh? Es que tengo que domesticarlo, tío. Pero es que miel de abeja no me suena haber visto por ningún lado, sinceramente. Ah, estaría guapísimo poder domesticar a ese Moschops. Pero bueno. En fin, chicos y chicas, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Hemos conseguido una Rex. Creo que va a crecer bastante bien. Al menos yo creo que para el próximo capítulo ya la tendremos crecida del todo. No sé, dejadme en los comentarios a ver qué nombre queréis que le ponga a la Rex. Y igual es una buena idea, como os digo, intentar domesticar a ese Moschops. Estaría guay. Así que no sé, dejádmelo en los comentarios. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.